Se está produciendo una feroz batalla en este momento con fuego de artillería. Por lo que sé, a partir de las 7 u 8 de la mañana, nos enfrentamos a ellos con fuego de artillería y creo que en este momento hemos detenido al enemigo. Gracias por ver el video.